ubicados en el bulevar de comunidad económica europea este hombre pues miren qué bonita la obra que está haciendo justamente en esta piedra que se ubica por esta zona las herramientas solamente esas son las herramientas que está usando en medio de esta crisis con la pandemia del coronavirus pues este hondureño dándonos a conocer que se puede hacer otras cosas durante este problema mundial que se está enfrentando el COVID-19 más detalles en el noticiero estelar 24 pm